Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. A ocho días de la inaceptable represión que vivieron ciudadanos, jóvenes y mujeres en el Palacio Municipal de Benito Juárez, Cancún, el 9 de noviembre, lunes negro, no hay responsables. Nadie se expresa. A 50 años de la creación del destino turístico más exitoso de Latinoamérica, hoy ese gobierno, el gobierno que encabeza Mara Lezama, es un absoluto desastre. La ingobernabilidad, el caos, la improvisación, la basura, el bache, los actos de corrupción señalados, no pueden pasar desapercibidos en esta legislatura. Compañeras y compañeros diputados, la secuencia de los actos de ese lunes negro tiene datos importantísimos que la Comisión Especial para la Investigación de los Hechos Cometidos el 9 de noviembre creada en esta legislatura, tiene que valorar y traer a cuentas a los responsables. El contexto de ese día anuncia que la Presidenta Municipal sale en un video señalando que ella no es la responsable del mando único, cuando el artículo 115 constitucional que ella juró el día de su toma de protesta señala específicamente su responsabilidad y recuerdo que en el apartado especial de la firma del convenio dice mando único municipal, acto seguido a las 8 de la mañana del día 10 de noviembre la Presidenta Municipal cesa, suspende al Director de Seguridad Pública. Eso confirma que ese hecho representa la responsabilidad porque sobre ella, en la que ella tiene. Yo quiero compañeras y compañeros diputados que integramos esta legislatura vamos a ponerle nombre y apellido, porque no podemos nosotros ser cómplices de los atropellos que hoy está viviendo el ciudadano de Benito Juárez. No es posible que tengamos gobiernos omisos e irresponsables. No hablo de colores partidistas, hablo de la responsabilidad que tienen que asumir quienes hoy gobiernan. Señoras y señores, la Administración Pública, la Administración Pública, el gobernar, el ser gobierno, tiene muchas responsabilidades. Las oficinas del Palacio Municipal deben dejar de ser en Benito Juárez, oficinas de bienes raíces. Deben dejar de ser oficinas de relaciones públicas para convertirse en gobiernos que den responsablemente la cara y no queremos y no lo aceptaremos. Y me comprometo, y Movimiento Ciudadano se compromete públicamente a darle seguimiento a cada uno de los días en que la Presidenta Municipal no asuma la responsabilidad que le corresponde. Y si tiene que renunciar, que renuncie. Y si tiene que expresarse esta legislatura seriamente ante esos abusos e irresponsabilidades, debemos de hacerlo sin quedarnos callados. Porque yo y ustedes, compañeros diputados, no debemos de ser comparsa ni andar queriendo quedar bien con absolutamente nadie. que el que la hizo que la pague. Así que quiero ser claro, compañeras y compañeros, y yo le hago un llamado a la Junta de Gobierno, de Coordinación Política, le hago un llamado a la XVI Legislatura y por supuesto un llamado especial a la Comisión de Investigación de los Hechos Cometidos el 9 de noviembre. Y que quede claro todos los días que no haya un responsable y que no se asuma una responsabilidad y que no nos digan quién fue el que dio la orden de disparar la quemarropa a 400 ciudadanos, estaremos desde esta tribuna señalando los actos de represión, de corrupción, pero sobre todo de irresponsabilidad que ese gobierno hoy representa. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.